Muy buenas, pues nada, a ver, siguiendo un poquito con el vídeo anterior donde vimos una pequeña introducción de que era esta de los VR scripts y cómo se editaban y cómo se podía crear uno. Hoy vamos a entrar un poquito en cómo gestionar el código que escribimos, cómo hacer estructuras de control, cómo hacer que fluya el código, lo que queremos ejecutar en función de ciertas condiciones. Y también qué sentencias tenemos para poder controlar o hacer bucles, o sea, repetir código y junto con estas dos cosas ya podríamos realmente hacer todo tipo de programa. Entonces, vamos a empezar primero por el más conocido, así, o que más nos pueda sonar dentro del mundo de la programación. Que sería, primero la estructura de nuestro programa, tal cual vimos el otro día. Cojo aquí el objeto consola para imprimir ahí textos y tal y ver un poco cómo funcionan los ejemplos que vamos poniendo. Y, como decía, vamos a empezar con el más conocido, con el if, ¿no? El if. El otro día, pues, supimos cómo se ponía el código y entonces el código, pues, si tú pones uno detrás de otro, secuencialmente se va ejecutando uno detrás de línea a línea. O sea, cada instrucción se va ejecutando secuencialmente. Pero qué pasa si queremos que ciertas secuencias, o sea, instrucciones se ejecuten en función de una situación, de una condición, ¿vale? Para eso, por ejemplo, se utiliza el if. El if. Ponemos una condición, por ejemplo, y es igual a 7. Notar que en cdc++ y en el vrescript el igual se escribe como igual, igual. Si es igual a 7, entonces aquí imprimimos ok, ¿vale? De manera que si ahora ejecutamos, bueno, aquí inicializamos i y vamos a decir que i es igual a 2. De manera que si ejecutamos, pues, no pasa nada. Si ponemos i igual a 7 y ejecutamos, pues, imprimimos el ok. Que hemos puesto aquí dentro. Bueno, pues eso es lo que hace el if. El if lo que permite es ejecutar un bloque de código, ¿vale? Bloque si lo ponemos entre llaves. Si no pusiésemos llaves, simplemente pusiésemos así. Eso también se permite. Pero solamente ejecutará una instrucción. Si aquí escribiésemos esta instrucción, eso ya no formaría parte de la condición del if. O sea, quiero decir, si yo pongo esto así y ejecutamos, saldrá adiós. Pero si yo pongo esto, saldrá el ok y el adiós también, ¿vale? Esto está fuera del if. Entonces, si quisiésemos que estuviese dentro del if, tendríamos que poner las llaves, que son la forma de indicar bloques de código. ¿Vale? Bien. Entonces. En este caso, pues nada. Tenemos la condición del if. El if también permite esto. El else. Esto significa, si la i cumple la condición, si aquí se cumple la condición, en este caso, i igual a 7, imprimimos ok y ya está. Y volveremos a este punto de aquí. Si i no es igual a 7, entonces haremos el else. De manera, si ejecutamos esto, saldrá ok y seguimos. Y si aquí pusiésemos un valor diferente, el 27, pondrá adiós, seguimos. ¿De acuerdo? Vale. El if también permite agregar más condiciones. Por ejemplo, esta. Si igual a 7, ejecutará este bloque de código. Si es igual a 8, si no es 7 y es igual a 8, entonces ejecutaría este. Y si no, si es cualquier otra cosa, imprimiría el adiós este. Ejecutaría este bloque de código. Por ejemplo, si le pongo 8 aquí, escribirá toma y seguimos. ¿Vale? Pues el if básicamente consiste en eso. Podemos agregar tantos else if como queramos. Al contrario que else. Else solamente podemos tener uno. Es el que es el por defecto. ¿Vale? Otra forma de controlar con condiciones, qué cosas queremos ejecutar y qué no. Además del if, en un brscript tenemos el switch. El switch permite poder poner bloques, case, pues el código que queremos ejecutar según la condición. Por ejemplo, aquí hemos puesto que i es igual a 8. Entonces vendría aquí, miraría qué vale i y buscaría una condición, un case, adecuado al valor que tiene la i. En este caso, sacaría por pantalla, adiós, seguimos. Si os fijáis, la forma de hacer esto siempre es así, con un break. Al final esta sentencia, el break, al igual que continúe, son dos palabras reservadas especiales para hacer cosas con las estructuras de control o con los bucles. En el caso del switch, se utiliza break y el break lo que permite es que si yo ejecuto el bloque 7, o sea, por ejemplo, aquí i es igual a 8. Vale, vendría aquí y entraría por aquí. Ejecutaría este código y al encontrar el break saldría del switch, con lo cual vendríamos aquí. Si yo ahora, por ejemplo, pongo un 7, ejecuto, escribe el hola y el seguimos, ¿de acuerdo? Escribiría el hola, pero aquí ya no entraría porque hemos puesto un break. Fijaos que si yo comento el break y ahora viene el i es igual al 7, ¿qué pasará? Pues que escribirá el hola y el adiós. ¿Por qué? Porque entrará por aquí, ejecutará esto y al no encontrar un break, pasará al siguiente. Y en el siguiente, escribirá el adiós. Y aquí ya encuentra un break y saldrá. Esto va bien pues si queremos tener diferentes, o sea, queremos considerar diferentes condiciones, ¿no? Tenemos algo parecido al else de los ifs, con el default, que no hace falta poner break si no se quiere, porque como es el último y solamente puede haber uno, que sería el por defecto. O sea, si no damos con ningún valor, por ejemplo, 722 y ejecuto, saldría por defecto, entraría aquí y ya está. Y básicamente el switch es siempre, utiliza siempre el mismo formato. El switch, bueno, en este caso puede ser numérico, pero también podría ser una cadena de caracteres. Entonces es el que si aquí pusiéramos, que aquí pusiésemos esto, también va a funcionar. De la misma manera que con números, con cadenas de caracteres. Vale, esto en cuanto al switch, hemos visto el if, con las diferentes condiciones, y hemos visto el switch, que permite también hacer algo parecido, pero con otro tipo de estructura visual. Vale, y luego tenemos, y ahora bueno, pues vamos a pasar a los bucles. Tenemos el conocido for, vale, que el for abre paréntesis, inicializamos la variable, indicamos la condición, y indicamos el incremento o el decremento, o sea, lo que sería el paso. Y más más, es lo mismo que hacer y es igual a y más uno, ¿de acuerdo? Y lo mismo, y menos menos, sería lo mismo que hacer y es igual a y menos uno. Son cosas del C y del C más más. Vale, en este caso, vale, un bucle, for igual a cero y menor que cinco, y más más. Y aquí vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Pues que escribirá el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, y el cinco no. ¿Por qué? El bucle solamente se ejecuta si y menor que cinco. O sea, cuando y igual a cinco, estamos aquí, aquí fuera. De hecho, si hacemos aquí un console.printlnstringi, vamos a imprimir un cinco también. Pero ese cinco es este. Ha salido porque ya estamos fuera del bucle. Si quisiésemos que imprimes el cinco también, habría que agregar un menor igual. Y entonces, ahora sí, saldrá el cinco y el seis que hemos impreso justo aquí. Puedo ejecutarlo para que lo podáis ver. Muy bien. Del mismo modo, si hiciésemos y es igual a cinco y mayor que cero y menos menos, pues irá del cinco al uno. Vale, al igual que, bueno, que hemos comentado antes, que teníamos el break que cortaba. En una estructura como en el caso del switch, en el for tenemos también tanto break, que también permite romper el bucle, terminarlo, como el continue. El continue lo que permite es saltarnos un paso, hacer un paso de más. Por ejemplo, vamos a ver el break, vamos a decir aquí, si resulta que i es igual a tres, break. Cortamos por lo sano, de manera que imprimir ahora, hará cinco, cuatro, tres, y cuando llegue aquí con el tres, se acabó. Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el uso del continue. ¿Esto quedará? Hará que cuando sea tres, no entrará aquí. Esto no lo va a ejecutar. Lo que va a hacer es saltarse un paso del for. De manera que el tres no los imprimirá nunca. O sea, el cinco, el cuatro, el dos, y el uno. Bien, bueno, esas son las dos formas de hacer cosas especiales dentro del bucle, para romperlo, o para saltarse un paso. Además del for, tenemos también, para hacer bucles, las siguientes instrucciones, que serían el while, con una condición, por ejemplo, i menor que cinco. Y aquí, bueno, si lo ejecutamos, más raíz de cero, porque, claro, hay que incrementar el índice para conseguir salir del bucle. Si no, sería un bucle infinito. Al hacerlo así, Ya tenemos del cero al cuatro, porque ya el cinco estaría fuera de la condición y ya saldría de este while. El while, primero siempre evalúa la condición, o sea que nunca va a ejecutar esto, a menos que la condición se dé. Existe otra forma de aplicar el while, que sería con do while, que de esta manera, lo que hacemos es forzar siempre que la primera vez siempre se entra. Vale, aquí siempre entrarás, ejecutarás, y la condición se ejecuta al final. Es lo mismo, pero, bueno, pero es para considerar el caso de que se ejecute primero, o sea, siempre se ejecute nada más entrar al bucle. O sea, sí, que se ejecute siempre la primera vez. En algunas situaciones, pues, nos puede venir bien que sea así. Bueno, pues en principio serían todas estas, ¿no? Tanto el leave, el switch, el for, el while y el do while. Para poder hacer bucles y para controlar qué código ejecutamos y qué código no. En todo esto, al final, siempre hemos visto las condiciones. Las condiciones son expresiones que nos van a devolver un valor booleano, o sea, un valor verdadero o falso. Estas condiciones siempre las vemos entre paréntesis, en el caso del leave igual, ¿no? Aquí, leave i menor que 5. Aquí también tendríamos la condición. Solamente en el caso del for, sí que se nos permite, no, o sea, no es necesario poner paréntesis, aunque si pusiésemos los paréntesis, tampoco pasaría nada. O sea, lo aceptaría, ¿no? Pero no es la forma de ponerlos. Lo que yo quería un poquito comentar con respecto al tema este de las condiciones, es que, bueno, para las condiciones, como decía, es una expresión que tú la evaluamos y decide si es verdadero o falso, en este caso. Si es verdadera la condición, entramos y ejecutamos, ¿no? Mientras sea verdadera la condición, ejecutamos. En este caso, pues, tenemos, pues, no solamente, no solamente se puede poner una única expresión. Podríamos poner i menor que 5, i, i mayor, i distinto de 3. Por ejemplo, ¿no? Aquí podríamos agregar, para los valores menores que 5 y para los valores mayores que 12. ¿No? Aquí. Pues, sería con este operador, que es el operador ant. Para los valores, por ejemplo, también. Si, además del ant está el or. Para los valores menores que 5 o los valores mayores que 12. Se indicaría con error. De la misma manera, podríamos aquí agregar más expresiones y también utilizar las prioridades con los paréntesis para ejecutar unas antes que otras. ¿Vale? Y, bueno, todo el tema de expresiones podéis encontrar información en en lo que sería la programación. Funcionan como en el C y en C++. Eso también en el libro de programación y en la documentación también se comentan cómo funcionan estas expresiones. Y, bueno, con esto más o menos ya y ahora ya sí que tenemos la capacidad de poder de poder ya hacer programitas complejos y de ir engarzando los diferentes los diferentes trozos de código que queramos. Pues, bueno, creo que este con esta pequeña esta pequeña clasecilla ya os pongo un poquito al día de cómo está el tema de esta gestión del código y y ya para la para la siguiente elección yo creo que ya podremos entrar un poquito más en en harina y a ver ejemplos y poder hacer diferentes ejemplos de cómo se programarían pues diferentes cosas para bueno, para que sepáis cómo se cómo se hacen y también trabajar un poquito lo que es la algorítmica y entender un poquito cómo desarrollar estos ejemplos utilizando verra script pues bueno, nos doy más nos doy más la tabarra y nos vemos en un en el en un siguiente vídeo venga, muchas gracias hasta luego y